qué pedo nenes de youtube como están aquí con ustedes es aquí es gaming trayéndoles un nuevo vídeo con los duri después de hace muchísimo tiempo pero esta no debíamos de dejarla pasar como pueden ver señores tenemos 1500 cripto netas primera vez que nos da semejante mama de ex hoy está el nuevo loco compra un lote de seis suministros comunes pagando un precio especial de criptos esta oferta se puede cajear una vez al día ok eso no creo que nos interese pues entonces lo que nosotros tenemos planeado nenes es comprar 50 paquetes de 30 les vamos a ver mire les voy a mostrar qué armas me faltan raza por ejemplo aquí me falta la lápiz keeper creo que es de las rifles de asalto y la efe far en sus fusiles creo que no me falta ninguna las tengo todos en escopetas me falta esta que no sé cuál es primera vez que veo o no si esta escopeta no sé cuál es esa raza ametralladoras ligeras me falta la que nunca se le acaban las balas en fusiles de precisión me falta este y este que son snipers y en secundaria creo que me faltan un montón de sets me faltan esta esta que es nueva o set esa creo que ha salido con el último dlc que recién salió para pc lanzacohetes me falta esto cuerpo a cuerpo me faltan todos cabrón creo mírenme no mames pura pero todo es puro estiércol mira lo cual nunca voy a usar raza créanme lo que nada de esto nunca me va a interesar sacarlo y cuánto quiere apostar que esto es lo que me va a salir en especial me falta este rock el launcher que es más o menos pero bueno a lo que trujo chencha dice el dicho vámonos a mercado negro vamos a abrir el primero de los cincuentas let's go vamos 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 argentina tormenta camuflaje vesper puro estiércol ex ok vámonos son cincuenta va a ser un proceso muy largo combustión transmigente temática corporal firebreak no me interesa sigamos suministros raros suministros raros suministros raros suministros raros suministros raros for the wing suministros raros for the wing se maman loco se maman en serio reservas cañón largo variante algo dice el que algo vino genial loco puro chet puro chorizo sigamos cabeza nomad cuervo invencible tarjeta de visita no no lo no me interesa sigamos bueno con cromático camuflaje se iba creo que está bien continuemos cuerpo a cuerpo electrocutor esta es una de las de cuerpo a cuerpo creo que esta es como un bastón de eléctrico esto es lo primero que me sale un cuerpo a cuerpo que no quiero de esta me falta que sacar como 10 más o entonces de esto es lo que va a salir si quieren apostemos y van a ver yo quiero un arma loco de los fusiles de asalto la peace baker o peacekeeper o la ffa creo que así se llaman sosigamos vamos energeón monocromático tarantula temática corporal reaper la tarantula se ve chingo next continuemos forajido o hielo chispa camuflaje de mango war no hay nada bueno ahí al menos deme un camuflaje de óptica no mamen creo que con eso me conformo esto es que algo fuego variante fue un rápido variante yo pensé que era un arma nueva una de cuerpo a cuerpo más nada nada medio que el 20 cripto ok destructor emblema ok mira dos legendarios ma7 fuego rápido variante está bueno rk5 gran calibre este está bueno y este el emblema está bonito el destructor a huevo este sí me gusta raza ese sí me mola dame un arma un épico me sale un camuflaje ritual de black cell pelamela no quiero camuflajes loco quiero armas camuflajes me la pelan máximo riesgo temática corporal outrider casi todos salen para el outrider loco porque camuflaje para cuchillo no mames ya vamos llegando a los próximos 500 de los 1500 ya vamos a terminar 1000 casi o esa de panda está chida wey temática de cabeza fire break a huevo esta sí está chida simón se ve bien vergas eso sí vale la pena me alegro loco yo pensé que una fucking verga esa de braza de high maker yo pensé que era un arma nueva se parece a la piece maker y el el car 9 gran calibre variante no me interesa panda temática corporal fire break ok tengo todo el todo en la indumentaria de panda raza ok aquí está el panda y la cabeza las chupas no estaba y aquí están las chupas ese es panda 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 esta está bueno más peores cosas hemos visto en este mundo más continuamos panda 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 hielo camuflaje el el car 9 no no basura basura camuflaje jungla y ser luchadora temática de cabeza ser afecta bonita pero no quiero nada de ex no me interesa no me interesa no lo quiero loco esta mierda me ha salido el vacío blanco me ha salido como en ocho veces me come mierda me fuck wuuu tiburón tigre cabeza ruins ah está bueno está bueno vamos panda 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 y está bueno la onda de panda al raza está bueno la onda de panda uu me salió de 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 profe el el cuerpo de panda maje ya sé lo que como se va a llamar el video ustedes ya saben como se va a llamar el video maje otro háptico come mierda maje me quedan descambian Inthe accent venga como para ocho paquetes y apenas tengo un arma maje aquí sal no no mames si este es el se mamá car ha 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 disco vergas magia furia hielo bajé me salió un camuflaje para el cuchillo culero tres más esa es la suerte me llama será buena partida si es una pasada se nota una pasada de verga miren esa mamada loco gasta mil 500 script y te sale banda 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 pero esto no quiero nada más esto era lo que yo quería mk2 me salió al menos lo que yo quería más loco en el penúltimo en el penúltimo de los 1500 mk2 esta arma va a ser mi preferida mi favorita la del dios la del gran bestia smoky esta game que es momento más excitante más hasta la voy a probar ya sé ahorita después después la probamos después peacekeeper mk2 me hiciste el día cabrón vamos y ahorita me sale otra o ya no tengo no mames vamos a para quemar duplicados lo cual me da para dos paquetes más ok vámonos con todo raza porque ahorita me sale otra arma chingona más tengo tantas ganas de verte loco que le dije que les dije que me iba a salir otra más cabrón mire no la voy a usar no me interesa se lo puede meter por culo pero me salió la nunchaku wow que excitante my niggas no a la pali mierda pero me salió loco se conseguí el bastón electrónico conseguí hasta la nunchaku y conseguí la mk2 loco no hay por satisfecho raza no pido más estoy súper contento satisfecho gema puta ésta pensaba que era la otra pero no no lo fue por satisfecho raza muy por satisfecho no tiene duplicados que quemar vayan a su madre y no me voy a quedar con los 16 proyectos culeros que me han dado los vamos a gastar y cuánto quiere apostar que aquí me sale un arma no me salió una acerote para ver eso esto es todo esto es toño tenemos la ermita que andamos buscando por dios miren y se ve sexy ya tengo algo desbloqueado para ella con o si por la set que ha dado recogiendo a huevo no te mames cabrón a ver los camuflajes que le tengo ya ninguno aquí ni una gusta virguita eso lo que me gusta y de aquí pues no tengo su mundo vamos a ponerle la sud mundo may niggas guau de legula y si les gustó señores hasta la próxima dejen la caja comentario si han tenido suerte y si no pues no se preocupen que yo estoy más al lado que todos ustedes se ve lo que están algo también es bye